La educación técnica viene a sustituir las necesidades de todas esas familias que no tienen recursos para llegar hasta la universidad. Como todos queremos optar en estar en una buena empresa, de la cual está asociada la fundación, y ejercer las labores como técnico. Hoy en día es una opción muy, muy viable para los jóvenes. Para incrementar la productividad y competitividad de las economías y de las empresas, es imprescindible disponer de un capital humano en cantidad y calidad adecuadas. Una forma de lograrlo es fomentando la capacitación técnica. Fundación Samuel, ubicada en Managua desde 1990, otorga becas a jóvenes de escasos recursos entre las edades de 17 y 24 años. Tenemos una formación de 125 jóvenes. Actualmente tenemos en este año 119 que se nos van a graduar y ya están en su etapa final, es decir, cumpliendo la última etapa de su formación. Ellos tienen 19 meses de formación, 16 de clase y 3 de una pasantía en una empresa privada, que es seleccionada por nosotros mismos. Los seleccionados deben estar entre el rango del límite de la canasta básica. Para ello, los directivos de este centro educativo realizan visitas de campo para corroborar que los jóvenes realmente necesitan la beca. Los chicos aquí prácticamente desde su horario ya empiezan a entrenarse para estar en un horario laboral y en todo momento le estamos recordando que ellos están formándose para el mundo laboral, donde esperamos siempre de que se les garantice al menos su salario mínimo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ellos se formen y tengan una educación formativa de año y medio, que es un periodo corto. Con mucho entusiasmo los jóvenes asisten a la fundación para dotarse de conocimientos con la finalidad de que al salir puedan aplicar a un empleo. Todo lo derivado del vehículo, en todos los sistemas que tienen los vehículos, desde el sistema eléctrico, la parte electrónica, sistemas de freno, sistema de dirección, en lo que es la parte de la suspensión. Entonces, en todos los sistemas que tiene el vehículo hemos aprendido un poco lo básico. Quiero seguir estudiando, quiero seguirme forjando como un profesional. Recordemos que un técnico es bueno, pero sacarlo a nivel de ingeniería sería súper mejor. La metodología de nosotros es la de la competencia, que los muchachos sepan hacer, pero también les enseñamos la parte teórica para que ellos puedan dominar el campo práctico con mayor facilidad. Uno de los principios que nosotros aplicamos es los valores. Dentro de los valores, el trabajo en equipo, la honestidad. Cuando tenemos propósitos en nuestra vida, no existen barreras para alcanzar los sueños. Estos jóvenes son de diversos departamentos del país y con voluntad y esfuerzo se adaptan a las nuevas exigencias de mercado. Soy instructor del área, aquí el taller de electricidad y electrónica. Aquí tenemos 25 jóvenes, la cual se están preparando para técnicos, automotrices y electrónica. Como ustedes saben, las propagandas, hoy los vehículos son totalmente electrónicos, la cual nosotros tenemos que insertar ese módulo ahí para que ellos cuando lleguen a las empresas, porque nosotros tenemos convenios con empresas importantes como Cazapela, NIMAC, Disagro, Cisagro, donde llegan máquinas modernas. Y entonces tenemos que sacrificar a los chavalos a que estudien más, porque eso va en desarrollo. Quiero que se destaque que esta carna no es solo para varones, sino que también de mujeres, porque al igual que todos, todos podemos igual, no importa que seamos mujeres o que seamos varones. Al igual como ahora que el varón puede cocinar, puede lavar, también la mujer puede hacer cosas que en otras ocasiones todos los varones hacían. Yo soy de la isla de Metepes y vengo desde allá, me informaron que estaba esta fundación y que era de muy buen prestigio y que enseñaban bien. En esta fundación no solo se centran en la parte técnica, también se centran en la disciplina, en la limpieza y en todos los aspectos de valores que debemos de tener en las empresas. Los instructores de este centro educativo coinciden en que la educación técnica les abre puerta a los jóvenes a la hora de buscar empleo, puesto a que reciben enseñanza teórica y práctica. Las carreras técnicas son las que más ocupan espacio dentro de la gama laboral. Es muy difícil para un ingeniero, para un abogado, para un licenciado encontrar un trabajo dentro de su rama. Mientras que los muchachos sí aplican en sus carreras técnicas y son muy cotizados. Primero hay que tecnificarse para dejar descansar un poco a los padres, porque aquí nosotros, uno de los parámetros que tiene esta fundación es que los muchachos salen de aquí a las empresas, salen con un empleo. Y eso es muy importante porque ellos ya cambian su vida. Una de las ventajas que tienen los estudiantes es que realizan pasantías de las empresas aliadas de esta fundación y al finalizarlas pueden ser contratados. La educación técnica es una oportunidad y esperanza para jóvenes y colaboradores. Margin Pozo, Voz TV